De acuerdo a la figura 4, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano no se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A? Entonces la primera dice con una simetría y luego una traslación. Si lo pensamos bien, podemos hacer una simetría respecto de este lado y después hacer la traslación hasta acá. Entonces obtendríamos la figura B con la A. La alternativa B es la misma que la A pero en orden opuesto. Primero hacemos la traslación y luego una simetría. Y eso es correcto. Primero trasladamos, por ejemplo, en el vector 4,1 y llegamos a B. Y luego de eso hacemos la simetría, lo damos vuelta. Podemos llegar acá. Y luego lo damos vuelta. Enlace dice con una traslación según el vector 4,1 y luego con una rotación. Entonces, pensemos en el punto 1,1. Si lo trasladamos en el 4,1 quedaría en el 5,2. Y efectivamente el ángulo recto queda en el 5,2. Ahora, cuando tenemos un triángulo rectángulo, que ese es B, nosotros vamos a llegar con un triángulo al otro lado. Porque, por ejemplo, el punto 2,1 va a quedar en el 6,2. O sea, acá. Entonces vamos a quedar con la figura así. Con el ángulo recto ahí. Entonces, tenemos esta figura con el ángulo recto ahí. Y lo necesitamos que este lado quede a este otro lado. Si hacemos una rotación, Nunca vamos a llegar a la figura B. Nunca. Solo con una rotación y una traslación. Ahí estamos inicialmente. Y después, nunca vamos a llegar con una rotación. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C.